¡Hola peludos! En el programa de hoy vamos a acabar en la playa. Pero primero vamos a hacer un montón de cosas más, porque vamos a tocar un tema conflictivo como es el día a día con los perros. Yo tengo amigos que los llamas para ir a tomar algo y te dicen, es que tengo que quedarme con el perro. Los llamas para ir a otro sitio y lo mismo, es que no puedo porque tengo al chucho en casa. Bueno, pues no, pues hoy os vamos a enseñar que hay un montón de bares y un montón de establecimientos donde podéis entrar con vuestros amigos de Cuatro Patas. Vamos, pasa Brutus, pasa. A ver Natalia, me estás diciendo que podemos entrar a este bar con el perro. Sí, aquí viene mi musa a tomar el café. No es una trampa, ¿no? No, 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 podemos entrar tranquilamente. Bueno, pues si no vamos a tener problemas, vamos cogiendo mesa por aquí. Oye, ¿tú eres de Vigo? Sí, soy de Vigo. Y allí, ¿qué? ¿Puedes entrar así a cualquier bar sin problema con el perro? En algún sitio, sí, pero son una minoría. Sí, ¿eh? O sea, que aquí en Gijón todavía estamos bastante por encima. Yo creo que sí, sí. Y eso que los perros en Vigo también son abundantes como aquí. Y creo que sería interesante que tuviéramos más sitios como este. Bueno, pues en ello estamos, estamos dando ejemplo de momento. Yo creo que sí. Os voy a dejar que pidáis un café y voy a preguntar yo a la dueña del bar, porque me da a mí que me estáis engañando y yo me lo acabo de creer. Muy bien, Alex. María José, tú ya es la dueña del bar. Sí. A ver, confiésate. ¿Estás dejando entrar perros aquí de verdad o me están teniendo una trampa? Estoy dejando entrar perros aquí de verdad. Llevo 20 años aquí y desde siempre entraron perros. Voy a ser un poco malo, ¿eh? No me critiquéis mucho. Vamos a ver, no te lo dejen hecho un desastre y están ladrando todo el rato y metiendo ruido y un incordio. Para nada. Puede haber un caso excepcional, pero bueno, como hay personas que son voceras y se molestan, pero bueno, suele pasarme más con las personas que con los perros. Sí, la verdad que sí. Yo te he encontrado en Chigres donde algún paisano con dos vinos de más ladra más que muchos de los perros que tenemos aquí, ¿eh? Pues sí. Oye, y a ver, ¿tú lo notas esto en cuanto a los clientes, que entran más clientes? Porque bueno, porque no tienen la limitación de tener que buscarse otro bar, que directamente vienen aquí y punto. Posiblemente sí, claro. Y la verdad es que luego la gente que no tiene perros, realmente hay muy pocas personas a las que les molesten, que sean puntillosos de decir, oye, yo no entro aquí porque hay perros. Es la minoría, la minoría. Siempre hay alguien, evidentemente, pero la minoría. O sea, que tú lo recomendarías a un hosteleró que esté viéndolo y diciendo, ¿y me, no dejo yo entrar un perro en mi bar? Por supuesto, por supuesto. Que, vamos, que los perros son parte de la familia y que tienen tanto derecho a entrar como cualquiera. Esa es la versión de María José. Pero claro, me dice que no todos los clientes, que a alguno, pues que le puede parecer mal, pero que normalmente no hay problema. Yo tengo un cliente aquí al lado y voy a preguntar. Yo voy a ir haciendo de abogado del diablo todo el tiempo hasta sacar la buena conclusión. A ver, a este paisano a lo mejor sí. ¿A ti te molesta que haya un perro por aquí? En absoluto. De hecho, con la cantidad de perros en Gijón, lo raro sería no ver ninguno. Me extrañaría si no hubiera nadie. O sea, que tú estás tomando el café, lleno de perros por aquí y ningún problema. Ningún problema. De hecho, yo estuve mucho tiempo intentando impulsar todo esto, a que los perros formaran parte de la ciudad, entrando a bares y establecimientos. No hay problema. Tuviéndote aquí el logotipo que tuviste impulsando, ¿tú qué perteneces? ¿A alguna asociación que anduviste promoviendo o cómo? Bueno, nosotros somos el colectivo Fauna Urbana, que nos dedicamos un poco a promover este tipo de iniciativas en la ciudad para que haya una adaptación de los animales y que puedan entrar en estos establecimientos sin ningún problema y sin una muestra para nadie. Ya veis, aquí, como de casualidad, se juntó toda la flor y nata del mundo de un día con perro. ¿Cuántos locales hay en Gijón ahora mismo que te dejan entrar con el perro? Si contamos exclusivamente hostelería, bastantes más de 100. Y si contamos ya el comercio, lo que es el comercio de cualquier tipo en la ciudad, pues bastante más de 200, cerca de 300 ya casi. A mí me parece una barbaridad. No lo sé, que no estoy metido en el mundillo como tú, pero bueno. Natalia, por ejemplo, me decía que en Vigo, que tiene más problemas. ¿Gijón, comparado con otras ciudades del norte de España, es puntera o es una más? Gijón es la punta de lanza, podría decir que es la punta de lanza del todo el norte de España y casi está por delante de casi todas las ciudades españolas ahora mismo. O sea, la infraestructura que tenemos aquí para los perros, no la puedes encontrar ahora mismo en la Comisión Cantabria. Oye, pues genial. A mí me parece perfecto. Si nos dejáis unos minutinos, vamos a desplazarnos a otro punto, donde vais a ver lugares conflictivos a los que a la gente le cuesta entrar con el perro. Y que, por suerte, Gijón también es pionero en eso. Carlos, me dijiste que me ibas a traer a un sitio donde cuando uno viene con perros se encuentra un obstáculo y el primero ya lo estamos viendo ahí. Perros no. Estamos en una de las playas de Gijón y si tú vienes por aquí con tu animal, lo tienes complicado, ¿no? O lo tenías. Bueno, de momento lo tienes, pero en breve eso va a cambiar porque estamos en la playa de Gijón que se ha autorizado, que es además la primera en Asturias, para el acceso con perros durante todo el año y sin límite de horarios. Oye, esto puede ser un auténtico boom, ¿eh? Esperamos que lo sea. De hecho, yo estoy convencido. Sí, sí, sí. Porque toda la gente que esté viendo, lo que sea de cualquier punto de Asturias, incluso a lo mejor gente de León, cuando viene a la playa hay veces que se lo piensa y dicen, bueno, pues no voy a ir a la playa porque tengo que darme cuidando al perro. Aquí lo tiene hecho. Totalmente. Y turísticamente, incluso hay gente que se puso en contacto con nosotros de Madrid, del País Vasco, de León, la Asociación de Propietarios de Perros de León está muy interesada porque ellos consideran a Gijón, como me dicen a mí, su playa natural. Es donde viene, básicamente. Entonces, pues claro, pues por venir aquí y venir con tu perro con normalidad, hay una zona verde encima de la playa también que está autorizada para perros, entonces esto es, pues bueno, es perfecto. Sí. Bueno, esto para el público estará abierto en próximas fechas, pero para nosotros, como somos la tele y tenemos mucha cara, pues tenemos permiso de bajar a conocer la playa para que os la apuntéis en el calendario para el verano que viene. Así que vamos para abajo porque ya están esos perros ahí desesperados, ¿no? Sí. Pues venga, para abajo. Carlos, a estos se les ve encantados por ahí, ¿eh? Y a vosotros supongo que también porque las playas, yo, así de simple vista, creo que tienen unas características buenas. Sí, es muy buenas. De hecho, parece que tiene un diseño natural para este cometido porque al estar cerrada en todos los puntos y solo va a haber un lugar de acceso, pues bueno, aquí bajas con el perro y no se te puede escapar para ningún sitio. No, 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 problema ninguno. ¿Y ahora qué? ¿Después de conseguir esto habrá que intentar conseguir algo más o lo primero que habrá que hacer es dar la cara y que esto salga bien? Bueno, eso es muy importante. Conseguir esto, pues toda la gente que tiene perro de Gijón sabrá a lo largo de los años lo que ha costado. Es una demanda casi histórica de miles de personas y ha costado mucho que se nos otorgue la confianza, porque lo han hecho es otorgarnos la confianza para darnos este espacio. Entonces, yo lo que también querría es hacer un llamamiento desde aquí a los usuarios que va a tener este lugar de que entre todos lo cuidemos, porque si lo cuidamos y las cosas aquí se hacen bien, estamos demostrando que tenemos una conciencia cívica como para que existan este tipo de espacios en nuestro país. Entonces, una de las cosas que pedíais era, lo primero, tener un espacio, y lo segundo, no molestar teniendo ese espacio, porque no queríais tampoco tener un espacio en la playa donde el perro se fuera a ir corriendo, tirar arena a alguien y que la gente se quejara. No, no, no. ¿Por qué queríais no molestar? Eso es lo primero. Exacto, exacto. Es que la base de estos proyectos es el no molestar. Si tú te metes en verano en un sitio a molestar a la gente, a tirar arena por encima al perro que corre, que molesta a una persona que no le gustan los perros, eso no tiene futuro. Eso dura lo que dura el verano, si es que llega a aguantar el verano entero. Si tú lo haces en un sitio como este, bien pensado, bien señalizado, con normativas claras, donde no molestes a nadie, no tiene por qué haber ningún problema. Podemos convivir todos perfectamente. Pues sí, esta gente lo que quiere no es ser aquí los más gallos del corral y tener su zona propia. Lo que quieren es poder estar con su perro y no molestar a los demás. Y aquí tenéis un sitio fantástico. Así que bueno, nosotros vamos a seguir viéndolos pasear, ¿no? Porque da gusto ver cómo desplayan por aquí. Da gusto, da gusto estar aquí y en este día con ellos. Pues sí. Bueno peludos, pues esto es todo por hoy. Hoy os enseñamos un auténtico paraíso perruno como es Gijón. Con más de 200 establecimientos donde podéis visitar con vuestro perro, bares, restaurantes, hoteles, cafeterías, lo que sea. Ya no hay excusas para quedar en casa. Y además para acabar os enseñamos una playa donde podréis ir con vuestros amigos de cuatro patas. Pero bueno, no os preocupéis que todavía nos quedan un montón de cosas por enseñaros. Y en el próximo capítulo más y mejor. No nos riñe nadie, ¿no? Bueno, vamos a coger sitio. Bueno, casi nadie nos riñe. Restaurantes, hoteles, cafeterías, bares, tenéis de todo. Hay excusas. Joder, ahora me entra la risa. Joder. 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 Joder.